Y a la sandía el color, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Soy de Huelva, pero tengo mi corazón dividido desde hace bastantes años, hace unos 18 años que vivo en Triguero, hace unos 10 años que vivo aquí en Ayamonte y desde que pisé este pueblo y lo empecé a conocer, empecé a enamorarme. Por supuesto, lo primero que más me llama la atención es la luz que tiene este pueblo, la que en su momento pintó Joaquín Sorolla, la dejó plasmada en uno de los cuadros más maravillosos que yo he visto y es verdad que este pueblo está lleno de mucha luz, de mucha vida. Siempre he dicho que me gusta perderme por las calles de Ayamonte, como por ejemplo esta que es preciosa, que tiene un encanto muy especial, pero hay que perderse y conocer otras que te van a sorprender, como me sorprendieron a mí en su momento y aún así a día de hoy lo sigo haciendo porque me encanta este pueblo, me ha enamorado desde que llegué. Desde que te está tratando, vive su vida sufriendo. Desde que te está tratando, vive su vida sufriendo. Porque tiene un sentimiento que ya los huesos se están quedando. Siento a Ayamonte cada vez que canto en alguna de las letras que pueda haber por fandango, en algunas canciones, como por ejemplo En las noches de luna y clavel, de Ayamonte hasta Villarreal que marca una cigirilla y entre campana y repica el silencio, dibuja una melodía, repiquetean las campanas al tiempo que marca una cigirilla. Desde Ayamonte a Doña Ana, brilla una luz diferente, sobre esa aranita clara donde las olas se mecen. Atardeciendo en su playa, melocotón encendido, de Leo viene la brisa, penetrando en los sentidos. Yo creo que este reconocimiento que el pueblo de Ayamonte me da a mí, es el cariño que yo le he dado y le seguiré dando a Ayamonte. Por supuesto para mí es fundamental el vender mi tierra, el vender Ayamonte a cualquier persona que me da un poquito de pie y me nombra Ayamonte y ya estoy vendiéndola, ya estoy diciendo las maravillas que tiene este pueblo y los enamoro aún más. Les hago que repitan, que vengan a vivir la experiencia de sus playas, de su gastronomía. Pero lo más importante es la gente, el calor de la gente, el cariño que siempre me ha mostrado Ayamonte. Así que estoy muy contenta de recibir este reconocimiento y por supuesto, gracias de corazón al Ayuntamiento de Ayamonte. El aire de un santo Y en la rabida estuvo ver monasterio Y creyeron los failes, ay que no era un sueño